En Mali desde 1992 existió una democratización bastante frágil que no había conseguido fortalecer las instituciones. ¿Por qué no se puede perder de vista que es uno de los países más pobres del mundo que fue completamente debilitado por los programas de ajuste estructural que se aplicó en décadas anteriores, en los 80 y en los 90? Pero para ir directamente al punto esencial de la pregunta, recordar que los movimientos islamistas del norte, aprovechando la guerra que había llevado a cabo el movimiento para la liberación nacional del Assad, que es un movimiento exclusivamente Touareg, que declaró la guerra al gobierno central y consiguió más o menos controlar el norte de este país. Por lo tanto, los islamistas radicales, los safíes, se aprovecharon esta vez para llevar a cabo el objetivo de crear un Estado islámico en Mali, lo que condujo a Francia a intervenir. Esa sería la situación, digamos, de cuando se produjo. Había habido un golpe militar, ¿no?, el año pasado. Sí, el golpe que el capitán Amadou Aya Sanogo llevó a cabo era precisamente por la corrupción en la que había caído el gobierno del general Amadou Tumani Touré. No solamente que había caído en esta corrupción, sino también se había desentendido completamente de los problemas de desarrollo, sobre todo en el norte. Y cuando estalló la rebelión en el norte del país, fue la incompetencia total para luchar contra los movimientos islamistas y la rebelión del norte, lo que condujo con el apoyo popular al capitán Sanogo a llevar a cabo el golpe de Estado. ¿En estos momentos, qué otros países europeos están viviendo? Fundamentalmente la operación Cerval ha sido llevada a cabo por Francia, ¿no? Y los demás países europeos o de la Unión Europea se han limitado a suministrar el apoyo logístico, en el caso de España en particular, ¿no? Pero es Francia que se encarga prácticamente de todas las operaciones, tanto aéreas como sobre el terreno. ¿Y los Estados africanos, por lo menos en la región, qué opinan de este tema del mundo? Los Estados africanos han suministrado apoyo militar con el envío de tropas. Pienso en particular en países como Chad, Níger, Nigeria, Ghana, etc. Han enviado tropas, porque según la agenda de la Unión Africana y de la CDAO, el organismo regional del África Occidental, estaba previsto intervenir o enviar tropas en octubre. Pero con la caída de Kona, que es una zona estratégica a 300 kilómetros de Bamako, se precipitó todo el proceso, ¿no? Pero los países africanos, en su mayoría, han apoyado la intervención de Francia. Máxime, cuando existe el principio de la organización de la Unión Africana que ha mantenido la Unión Africana actual, el principio de la intangibilidad de las fronteras heredadas de la colonización, porque no podrían admitir la proclamación de la secesión del norte de Mali, del estado de Azawad. Por lo tanto, casi todos han apoyado la intervención militar de Francia, salvo el caso de Egipto, donde el presidente Morsi ha condenado esta intervención. Según él, se debería dar prioridad al diálogo y no a la intervención militar. Hay algunos analistas que dicen que la victoria militar de Francia en los próximos, o sea, se va a dar de forma rápida, pero que la victoria política va a ser de los nacionalistas Tuareg. ¿Es posible que ese análisis? Yo no, habrá que matizar esta afirmación. Bueno, por una parte, el Movimiento Nacional para la Liberación de la Azawad, por haber optado por la solución militar y la secesión del norte de Mali, se había desacreditado. Máxime, cuando más tarde había creado una alianza con los salafistas, no pienso en particular en el Ansadine y el Mujaho, que son movimientos radicales islamistas, y ello le había desacreditado. Y por otra parte, bueno, ha permitido también tener un cierto espacio, porque la solución consiste, al fin y al cabo, a llevar a cabo un proceso de descentralización y también democrático, dando el espacio también al norte, ¿no? Y esto le puede permitir a los Tuareg tener un cierto espacio de expresión. Hablamos ahora un poco del futuro. De cara a la estabilidad de la zona, esta intervención, ¿cómo va a repercutir? Yo creo que no se debe perder de vista que Mali tiene siete fronteras, con casi todos los países de la África Occidental, y la desestabilización de Mali hubiera significado la desestabilización de toda la región, porque el terrorismo saheliano, tal y como se está llevando a cabo a través de los movimientos islamistas, hubiera establecido un nexo con la secta musulmana fundamentalista, ¿no? El Boko Haram, que actúa en el norte de Nigeria. Y esto hubiese sido un desastre.